Y bueno, pues ahí tiene usted las calabazas, se acerca ya el Halloween y hay cambios climatológicos en nuestra área. Bastante, hoy sentimos un poco de vientos. Gabriel, cuéntanos, nos habías avisado obviamente de estos cambios. Exacto, Brenda, y sé que tú y Jorge están contentos porque esa precipitación estuvo aquí en nuestra región, incluso si echamos un vistazo hacia lo que sucede en nuestra costa tejana, vea que la nubosidad está presente y la posibilidad de tormentas eléctricas. De igual manera, en South Padre Island estamos registrando los 79 grados, Corpus Christi en este momento ya está recibiendo esos fuertes chubascos dispersos y el termómetro está marcando los 77 grados, Galveston de igual manera, aunque la precipitación ya se está disipando a esta hora de la tarde, con el mercurio marcando los 80 grados. Hablamos de lo que sucede en nuestro satélite y radar, vea que el frente frío estuvo haciendo su camino esta tarde en nuestra región, porciones de Hondo, Kerrville, así como también San Antonio se llevaron la mayor parte de esa precipitación, estuvo aquí presente como desde las 5 de la madrugada hasta las 10 de la noche. No podemos descartar la posibilidad de lluvia tampoco para nuestros amigos de la zona fronteriza, vea que Cotula, así como también Eagle Pass continúan con ese 10% de posibilidad de lluvia vigente. En Comfort el día de hoy tendremos la máxima en los 77 y en Bernie en los 75. Más información de las condiciones del tiempo más adelante. Se acercan las audiciones de La Reina de la Canción y Jessy Lechuga conversó con algunas de las participantes que desean estar ahí dentro. El tiempo después de la pausa, le informo acerca del frente frío ya que las temperaturas estarán frescas. ¿Por cuánto tiempo? La respuesta después de la pausa. Yo no sé ustedes, pero para mí la reina de la canción es Brenda, a ver qué tal canta. Muy buenas tardes, estuvimos registrando la posibilidad de lluvia aquí en San Antonio, lo vimos todo esta mañana. Los vientos en estos momentos continúan bastante fuertes. Aquí tenemos nuestro modelo, vea, el frente frío estuvo pasando desde muy temprano. Ya conforme vayan avanzando las horas, toda esa mancha azul que usted está viendo se estará retirando de nuestra región y nos estará dejando esos vientos a 8 millas por hora en fondo, 8 millas de igual manera para porciones de Kerrville. Y aquí en San Antonio ya estará muy agradable. El día de mañana ya estará saliendo el sol, pero le tengo muy buenas noticias ya que el sol estará dominando en todo su esplendor. Ahora bien, nos acercamos a nuestro radar 41. Vea que las tormentas eléctricas se mantienen hacia lo que es la costa tejana. Nuestros amigos en Bronzeville ya están bajo un 60% de posibilidad de lluvia. El frente frío que nos estuvo ocasionando esa precipitación en esos momentos continúa haciendo su camino por la Interestatal 35. Más o menos como a las 8 de la noche esta lluvia ya estará llegando a Laredo, Texas. También el norte de Texas no puede descartar esos chubascos dispersos nuestros amigos en Lofkin. ¿Qué podemos esperar para las siguientes horas? Tendremos un ambiente fresco, poca humedad en la región, lluvia y viento. El día de mañana estará nublado, el día de mañana no se sentirá tan caliente debido a que ya la humedad estará tomando otro rumbo. ¿Qué sucede en nuestros lagos? Aquí tenemos el Medina Lake. Vea que la llovizna está presente con esos vientos que están bastante fuertes a 20 millas por hora. La humedad un 50% y actualmente estamos registrando los 78 grados. Aquí en San Antonio a las 8 de la noche estaremos en los 74, a las 11 en los 70 y a las 2 de la madrugada. Vea nada más en los 66, unas condiciones agradables y así estará amaneciendo el día de mañana. Ahora bien, nuestro modelo de precipitación sugiere que mañana vea como si nada hubiera pasado en nuestra región. No tendremos nubosidad, no tendremos lluvia, pero sí tendremos ese fresquecito. Entonces quedará sacar ese suéter a la mano porque sí será muy necesario. ¿Y qué podemos esperar ya para los próximos días? Estaremos registrando la temperatura por las noches en los 50 grados. Esas son muy buenas noticias. Vea que ya para lo que es el sábado y el domingo tendremos máximas en los 82, mínimas de 56 con la posibilidad de lluvia al menos para el domingo con esas máximas en los 84 grados. Amigos de Inevisión 41, esto ha sido todo en el segmento del tiempo.